...19 y que fue terminada en 1896. Por su entonces propietario, el señor Antonio Murrieta Flavirano. Fue en esta época el beneficio de café más grande de América y hasta nuestros días conserva su originario. Bueno, esto es Coatepec, en Veracruz. Venimos en el tranvía. Esperamos que se escuche bien la reventiva. Ahí les va el video. Vamos un poquito rápido acá en el... ...pero vamos a filmar lo que más posible nos sea. Casi pague. Pasé rápido en el poste. Esto es Coatepec. Dime hoy, te vengo a suplicar. Si no me lo quieres dar, enséñamelo siquiera. A su derecha encontramos la vía de acceso al Grande y a Jalcomulco, que es un pueblo a orillas del río de los pescados donde se practican deportes extremos como rafting, rappel y cabalgata. A su izquierda, en la gorita, podemos ver el gusto de la coatepecana Enriqueta Camarillo y Roa de Pereira. En reconocimiento a su obra literaria, a su derecha encontramos la vía de acceso a Jalapa y la Orduña. Entramos en la calle de Constitución, antes de Aleana, en el año de 1877, llegó de Jalapa a Guadalpepec. Bueno, pues espero que se haya escuchado bien el video y que por cuestiones de la música, me lo dejen subir bien este video. No es lo que yo quería, ahora no vengo manejando ni caminando, pero ahí les va el video, ¿vale? Como dice la moñe, no hay nada más que decir. Bye, bye. Bye, bye.